No te llegan mis señales, a lo mejor son muy casuales No te llegan mis señales He intentado cada cosa, me estás volviendo un poco loca He intentado cada cosa Ay niño tonto Abre los ojos niño, acércate a mí, no seas tan tímido, no Si tú me ves, moviéndome así, mirándote a ti, te quiero para mí Si tú me ves, riéndome así, llamándote a ti, te quiero para mí Si tú me ves Yo tengo mucha experiencia, te gustaría mi presencia Yo tengo mucha experiencia Ay niño tonto Te gustaría estar en mi vida, porque yo soy muy divertida Te gustaría estar en mi vida Ay niño tonto Abre los ojos niño, acércate a mí, no seas tan tímido, no Si tú me ves, moviéndome así, mirándote a ti, te quiero para mí Si tú me ves, riéndome así, llamándote a ti, te quiero para mí Si tú me ves, moviéndome así, si tú me ves Si tú me ves, moviéndome así, mirándote a ti, te quiero para mí Si tú me ves, moviéndome así, si tú me ves Si tú me ves, moviéndome así, llamándote a ti, te quiero para mí Te quiero para mí, si tú me ves 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 Ya no sé Cómo te explico Otra vez Tu corazón frío Tus morales Me dejan sin palabras Ya no sé Cómo te explico Ya no sé cuántas chances te he dado Pobre de ti por ser complicado Eres incapaz de ver otro lado Así que Bye, bye, bye Quédate solito Ay, ay, no Te necesito Bye, bye, bye Quédate solito Te sigo Bye, bye, bye Quédate solito Ay, ay, no Te necesito Bye, bye, bye Quédate solito Resistir Pegarte de gritos Porque así Evito argumentos Tus excusas Por no pedir disculpas Resistir ue